La Voces de los Conductores Nos pilateamos este intro de South Park. Dicho esto, comenzamos. La Voces de los Conductores La Voces de los Conductores Esta noche en un episodio especial Hoy, como dice el título, estaremos hablando de exorcismo Posesiones demoníacas rituales Y una recomendación directa de la nueva serie de la cadena Fox. Así es que quédense, están en Zona Retro. La Voces de los Conductores Bueno, pues en esta ocasión y como todos los lunes, el tema de hoy, insólito, como ya lo hemos estado mencionando, es exorcismo, es el tema principal. Pero claro gente, no se habla de nada de esto sin antes presentar a la gente que hoy me acompaña Y me refiero a nuestro invitado señores, está Carlos Hernández con nosotros. Carlos, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Es un placer demoníaco compartir esta velada con ustedes. Es todo Carlos, gracias por aceptar la invitación. Bueno, dice que tienes buenos comentarios ahí que compartirle a la gente que nos escucha. Sí, esperemos que el poco o mucho o casi nulo conocimiento del tema le sea tan escalofriante como para nosotros. Claro, pues el objetivo es pasar un rato agradable. Es que gente, como siempre, mis compañeros, Romo, ¿qué onda Romo? Buenas noches. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy buenas noches. Pues aquí yo vamos a platicar de un tema bastante polémico. Y sí, a buen rato, ese es el concepto que tienes tú. Realmente no es un tema que me agrade mucho tocar, pero adelante. Bueno, pues ahí lo tienen señores Romo y, pues como siempre, el señor Morrison. ¿Qué onda, Sepi? Buenas noches. Muy, muy buenas noches. Un gustazo platicando con ustedes. Aquí dispuesto a hablar de un tema que me agrada bastante. Yo sé que al Romo lo que es duro no le gusta, pero esperemos pasar el día... Ah, o sea, sí te encantan esos temas duros. No, a mí cuando el tema está duro me gusta que me agarren. Confianza, ¿no? Para ver. Bueno, pues ahí... No puede ser posible que estemos diciendo los pelados. Diablos. Sí, este... Bueno, gente, déjenme... Para empezar... Yo sé que apenas son dos días, tres días con este. Tres días desde que se estrenó la nueva serie en Fox, que lleva el título de la película. Una famosa película de 1973. El exorcista. Que por cierto, para haber sido el primer episodio, que de hecho se va a estar transmitiendo los viernes. En diferentes... Pues ya dependiendo de dónde vivan. Los viernes es cuando sale el nuevo episodio. Entonces es que la serie está fresquecita. El primer episodio acaba de salir. Chéquenla. Les voy a comentar algo de ella, sin spoilers. Este... Ustedes, chavos, tuvieron la oportunidad de checarla. Carlos. Sí, pues... Bueno, la... La... Vi hace ya... Que fue... Cuando recién salió, estuve viendo unos cortos. No la terminé de ver. Porque no tuve el tiempo. Pero pues se ve... Se ve bien... Nada fuera de lo... Extraordinario. Sí, está tranquila. Ahorita les comento qué es lo que... Lo que yo encontré... Este... A favor y en contra. Pero... Ustedes, ¿qué tal? Cepi y Romo. ¿Tuvieron chance de checar algo de esta serie? No. ¿La vieron? No. No, no tiene chance de verla. No, yo estaba checando otros demonios. Exacto, gente. Pues miren. Las cuentas. Estaba checando el demonio neón. Pues miren, hay algo... Hay algo interesante que yo encontré en esta serie. Aparte... Déjame empezar con los pros. Más bien con el contra. Ahí les va el contra. Como ya todos saben, esta serie se transmite a través de Fox. Televisión abierta. En lo personal, las series de televisión abierta no... No son de mi preferencia. Procuro... Las tomo muy a la ligera. En esta ocasión, este... Les puedo comentar que en esta serie se pierde... Se pierde el elemento... Se pierde el elemento terror. Se pierde un poquito... Se pierde el elemento terror. Se pierde el elemento horror. ¿Por qué? Porque las escenas están bien. Las escenas están oscuras. Está bien realizada la serie. Pero, ¿qué pasa cuando en la primer toma aparece un demonio y está todo en tinieblas? Y corta la escena para entrar al comercial. Y es un comercial de suavitel donde hay florecitas y la familia brincando, saltando alegría. Como que no vano, se pierde eso. A comparación de otras series, por ejemplo, una serie oscura. La más reciente que vi en HBO. La serie está The Night Off. Es una serie que no tiene interrupciones. Es un ambiente gris. Y no pierdes detalle. No pierdes esa conexión cuando estás viendo la serie. En esta sí se pierde un poquito. Pero eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir que no disfrutes la serie. La serie es buena. Cuenta con la presencia de Alfonso Herrera. Alfonso Herrera ya tuvo participación en la serie Sense8 de Netflix. Y fue una buena participación. También les quiero mencionar que esta serie sí trae conexiones con la película de 1973. Cuando empieza la serie, entras con ese aire. Si ya viste la película original de El Exorcista, vas a ver de lo que estoy hablando. Si no, pues a lo mejor no. La serie empieza... Algo muy particular de la película. Era la vestimenta que llevaba el padre Merrin. Merrin en la película. Su sombrero, su maletín, su chaqueta. Todo, ¿no? En esta serie lleva el aire al inicio. Las posiciones, al parecer, la posición demoníaca que se va a ver en la serie va a estar basada en una jovencita también. Eso también es particular. Es elemento importante en la película. Y también lo hay en la serie. Otro elemento importante, precisamente cuando el padre Merrin combate el demonio en la película. Demonio que se llama Pazuzu. Así se llama en la película de El Exorcista. Él lo invita a tomar parte de... De... Que el demonio tome su cuerpo para poder salvar a la muchacha. Interpretada por esta... ¿Cómo se llama esta muchacha? La de la película. Linda Blair. Linda Blair. Exacto. Entonces, este... El padre se lanza por la ventana. Se mata por las escaleras. Este... Unas escaleras de una escena muy, 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 muy bien hecha. Unas escaleras que, pues, parece no tener fin. Esas escaleras se llaman Los Escalones de Georgetown. Y en la serie, el padre, que es interpretado por Alfonso Herrera, está buscando algo de información por internet. Y lo primero que se encuentra es la nota de... De la muerte del padre Merrin. Así es que... Nos dice ahí la serie que sí está ligada a la película. Sucede en el mismo universo, digamos. En el mismo universo, exactamente. Entonces, es algo interesante, ¿no? Para los fanáticos de... Del cine de terror. Es que son puntos interesantes. Entonces, sería muy difícil decir que es una excelente serie. Es el primer capítulo. Lo que sí les puedo decir es de que está entretenida. El elemento que ya les comentaba. Se pierde un poquito entre los comerciales. Perdón. Pero se disfruta. Tal vez no sea del agrado de muchos. Si no estás entre... Pues... Iba a decir fanatismo. Pero no es fanatismo. A mí en lo personal no me llaman mucho la atención las películas de terror. Al menos de que sean casos muy sonados o casos muy verídicos. Ahí es cuando me toca ver una película de terror. Como en el caso de esta del conjuro. Que por cierto, la conjuro 2 estuvo malísima. Pero la primera estuvo buena y es basada en un caso. En un caso real. ¿Sabes? A mí que se me figuró la... Bueno, el primer pedazo del episodio que vi. Se figuró que es un terror de ese tipo. Como... No sé si les tocó ver el American Horror Story. Las primeras temporadas. Es algo así. Es un... Un terror como que no es muy complejo. Es muy básico. Así... Yéndonos casi a los 70's. Como las películas de terror de los 70's. No es un terror psicológico como lo manejan ahora últimamente. Es más... Mucho, mucho más tranquilo. Más simple. Sí. Más que nada por los presupuestos, ¿no? Porque manejan presupuestos muy bajos. Como para hacer algo de terror. Sin embargo, a mi parecer. Creo que se puede hacer mucho mejor trabajo en el terror. Con menos presupuesto. Que con mucho presupuesto. Si no, se empieza a caer en el... En el clásico grito o ruido fuerte que te asusta. Entonces, si tienes poco presupuesto. Creo que la gente se vuelve más creativa. Y si no... Para muestra basta un botón. Hay un corto que lanzaron hace como un año, dos años. De una persona que está apagando la luz. O sea, está prendiendo luces y se apaga. Y ve que una persona viene. Y cada vez que se apaga la luz, se acerca más. Hasta que decide dejar prendida completamente la luz. Y al final, pues... Pasa lo que tenía que pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la gente con menos dinero es más creativa. Aunque te diré que el soundtrack de la serie se ve bien. O sea, está adecuado. O sea, está bien. Está bien sincronizado. Mira, es que... Está bien. Es lo que te digo. Como... Son ese tipo de series que tú ves. Este... Y la puedes... ¿Cómo se dice? La puedes... Ay, cabrón. La puedes relacionar con la... Si viste la... Obviamente. Si viste la película, la vas a relacionar. Y... Y... Y esos son esos momentos al último que te erizan los pelos de la piel. Porque... Termina la serie. Y cuando termina... ¡Sas, cabrón! La música, güey. Dices tú. Ah, cabrón. ¿Qué pedo? Es como te digo. Si hay cosas que dije yo que no me gustaron muy bien. O como te digo. Es este... Es el primer episodio. Tal vez se desarrolle mucho mejor la trama. Tal vez le vaya mucho mejor en la serie. Hasta ahorita tiene muy buenos reviews. Pero como te digo. Pues es el primer episodio. ¿Quién sabe? Ya cuando... Tú dices. ¿Vas a ser el primer comercial de Sovitel? No sé tú. Pero yo gritaría de miedo. No creo que la serie vaya a dar para varias temporadas. Pero a ver cómo se desarrolla esto. Sí. Pues te digo. Así de series. Híjole. De televisión. Y luego otra cosa. A Gina Davis. No sé. No soy fanático. Pero... No sé. Pudieron... ¿Sabes qué? Me distrae el rostro así. Plástico. De Gina Davis. Eso me distrae un chorro. Hubieran puesto aquí más natural. No sé qué talla. Pues sí. Es como lo que... Está caracterizada. Lo ves y me acuerdo de RBD. Una jalada. Eso sí es satánico. Ja, 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 ja. Miren, déjenme saludar a la gente que está aquí con nosotros. Dice Dani. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué onda, Dani? Gracias por escucharnos. También está aquí con nosotros Oscar Vázquez. Que dice... Yubo, buenas noches. Gracias, gracias Oscar. Este... Gente, pues déjenme les recuerdo que... Eh... Zona Retro está... Como ya todos saben, en Twitter. Eh... Como arroba la zona retro. Y también estamos en Facebook. En el fanpage de Zona Retro Podcast. Es donde nos pueden checar. Eh... Eh... Recientemente se han subido buenos artículos ahí. Muy, 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 muy entretenidos. Para que... Pasen y... Los chequen. Entonces, eh... ¿En qué más estamos? Estamos en iVoox o iVoox. Y también estamos en iTunes. En iTunes. Se suscriben al podcast. Se descargan automáticamente. Y les avisa cuando... Cuando estén disponibles. También al suscribirse por Spreaker. Eh... Les llega automáticamente el aviso de que ya estamos en directo. O si no tienen tiempo de entrar. Pues por lo menos lo dejan para otro día después. Que por cierto, déjenme mencionarles y agradecer a toda la gente que siempre está con nosotros en directo. Entendemos que son altas horas de la noche. Este... Pero se les agradece bastante. Y también a la gente que está siempre en diferido. Es la gente que también nos apoya. Checando los capítulos. Así es que... Gente... Ya lo saben. Muchas gracias a todos. A todos ustedes. ¿Qué les parece si... Si vamos... Al tema? Estaría bien, ¿no? No, güey. Están chidas las series. Están chidas las series. Están chidas las series. Bueno gente como ya todos saben el exorcismo pues es algo un tema muy muy este muy extenso muy pesado sobre todo pues en esto de las religiones no es un tema de controversia que pues precisamente vamos a estar hablando el día de hoy. Primero lo primero ¿no? ¿Han visto o han escuchado alguna vez de algún caso de una persona que esté poseída? No lo personal no. Pues yo no sé si poseído o no pero si algo había de eso. Si se veía muy se escuchaba muy tétrica la persona. Ya no me quedé a averiguar ¿verdad? ¿Corriste? No nos sacaron. ¿Ah lo sacaron? Si nos sacaron. ¿Dónde estabas? Si fue en el templo y llegó una llegó una persona hablando llegó normal y de repente se derrumbó y empezó a hablar en lenguas y pues nos sacaron a todos y ya se quedaron nomás y el sacerdote y le hablaron al obispo etc etc. Pero si se veía bueno se escuchaba muy tétrico porque es una mujer que se le repente con una voz acá de hombre hablando en no sé qué idioma sería porque hablo como 8 idiomas y no entendí cuál era. Imagínate. Oye este. Y fue hace mucho tiempo eso Carlos. No no. Bueno que será como unos. Como unos. Si ya como unos 15 años yo creo. Es que en mis épocas de juventud estoy hablando que como de la secundaria por ahí. O sea si como 30 años. Mi familia. ¿Cómo? Nada, nada, nada. Oh, ándale. No, mi familia mi mamá es muy religiosa y tú sabes que pues de chavalito te acarrean a todo eso. Y estuve yo metido con la religión católica y sí me tocó ver muchas cosillas así. Iba a ir a visitar a los curas. Sí. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué creen ustedes que el tema, el tema de los demonios se hace más presente cuando, cuando hay más presencia de la iglesia ya sea católica o cristiana? Y lo digo porque no sé en algunas ocasiones yo llegué a entrar de, 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 de más, de más chico. Por ejemplo a casas va donde se estaba llevando a cabo no sé un, no sé un rezo o algo así. No sé, por alguna razón siempre me, me dio así como un escalofrío. Muy, 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 una sensación muy extraña. Nada más, no, nunca, nunca pasó nada más. Pero, nunca, nunca me gustaba estar cerca de eso. Siempre, siempre me alejé de ese tipo de cosas por la sensación que sentía. Sí, sentía muy raro como, como que no, no, como que no debería estar yo ahí o algo así. Aunque no están haciendo nada malo va, pero, pero ese tipo de cosas este, no sé. A veces, eh, el miedo, el miedo es cabrón. Eh, no sé, es difícil, es, es difícil de explicarlo, pero yo he sentido en algunas ocasiones que cuando hay presencia, eh, de alguna religión, en este caso católica o cristiana, como que se vuelve más fuerte. Pues en ese tiempo, oye, ya más joven, eh, pues era más, más este, más apegado, ¿no?, a lo que era el, el catolicismo. No, 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 no frecuentaba la iglesia, ¿verdad?, pero, por ejemplo, a comparación de ahorita que ya, pues empiezas a escuchar, a leer, a, 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 a buscar más información, pues ya formas una, 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 formas una creencia más sólida, ¿no? Entonces, con eso no quiero decir nada, pero no, no sé, esa es la sensación que tenía en, 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 en aquel entonces. Lo que pasa es que cuando uno está en, ya inmiscuido en esas cosas, a mí me tocó, yo también tuve mi momento en el que éramos, yo muy, no fanático religioso, sino que quería saber. Entonces, durante algún tiempo fue un cristiano evangélico, y ahora soy cristiano evangélico, no practicante, eh, y estaba yo muy metido en todos los asuntos de religión, y me puse a leer, y quería saber, y ya sabes, ¿no?, quieres leer la Biblia como libro, y quieres leer la Biblia como, un, como un libro de respuestas. Entonces, estás, buscando constantemente, entre el bien, y el mal. Tú sabes que existe el bien, y casi como existe el bien, existe el mal. Exacto. Entonces, estás más propenso a, estás más, más propenso, y tu mente es más susceptible. Ciertamente, a mí también, una vez me tocó en un templo, donde estaban haciendo oraciones por algunos enfermos, y de la nada, estaba yo prácticamente desde la parte de enfrente, y la persona que estaba detrás de mí, se tiró al piso, y empezó a hablar muy fuerte, y muy extraño, y ya sabes, ¿no? Entonces, el pastor que estaba detrás de mí, me tocó en el hombro, y me dijo, no, te vayas a voltear, tú sigue en lo tuyo, y de pronto, o sea, toda la gente que estaba detrás de mí, se empezó a mover alrededor del cuate este, y ya lo sujetaron, porque era un, con mucha fuerza, como entre cinco o seis personas, no lo podían sujetar. Y hasta que, en un momento dado, también nos dijeron, ¿saben qué? Ya los que no tengan nada que hacer aquí, retírense. Y se quedaron ahí, según lo que me dijeron, se quedaron casi toda la noche con él. Entonces, haciendo lo propio del exoicismo. Algo así, pesado, así, nunca me ha tocado. No, ni a mí. Es que hay que meterse muy, muy de lleno, así, como dice Carlos, cuando tienes familia que son muy creyentes, sí te toca ver cosas así. ¿Sabes de qué? Mi madre, pues es muy creyente, mis tías y todo eso, pero no, la verdad, sí, personalmente, yo sé que Romo lo comentó antes, no, 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 no cree, por ejemplo, pues no sé si en el exorcismo o en general. Romo, ¿qué puedes comentar? En nada. Es sencillo. No, lo que pasa es que, como dijo el CEPI hace rato, mientras más metido estés en eso, más susceptible eres, pero no a que te pasen como evento sobrenatural, sino como a, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Exactamente. Como una sugestión. Hay cosas, hay casos que sí están, están documentados como verdaderos, pero nada más tienen acceso, es un cierto grupo muy reducido de personas. Entonces, de entrada, ya que te limiten esa información, pues salga el pie a las sospechas. La iglesia, pues es que la iglesia siempre ha sido bien estricta en cuanto a quién conoce y quién no debe de conocer. Casos así, miren, déjenme les, ¿ibas a decir algo, Carlos? No, no, no. Sigue. Bueno, déjenme les comento algo acerca de, del exorcismo. Bueno, se dice que cuando la iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. En las escrituras, dice que Jesús lo practicó y que de él tiene en la iglesia el poder y el oficio de exorcizar. El exorcismo tiene un lugar en la celebración del bautismo. El exorcismo solemne solo puede ser practicado por un obispo o un sacerdote con el permiso del obispo. Ojo, esto es en relación al antiguo ritual de exorcismo, no al nuevo. Ahorita les vamos a explicar por qué. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades sobre todo psíquicas cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica por tanto es importante asegurarse antes de celebrar el exorcismo de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad. Eso es lo que trataba de comentar en un principio y ya de tanto que hemos hablado fuera y dentro del episodio ya no sé en qué momento lo dije pero sí se mencionaba que el exorcismo se había inventado por la iglesia para formar parte de algunas enfermedades pues como la epilepsia que en muchos casos es muy similar a la de un paciente con 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 este posesión demoníaca porque porque la iglesia siempre ha estado en contra de de la ciencia y pues en cierta forma se dice que que de ahí salió aunque no bueno es es difícil es difícil este estar a favor o en contra cuando cuando por parte de las de las dos como se podrá decir por parte de la ciencia y de la iglesia pues se recaba demasiada información a diferencia de las dos es de que yo pienso que la la iglesia oculta mucha información y la ciencia no que tal que piensan ustedes de eso si de entrada lo que te digo lo que te digas decía este todo lo que tenga que ver con información hay mucha información o si es que ninguna que no está que está disponible al público por parte de la iglesia la ciencia por otro lado es la divulgación de esa información entonces si la gente sabe qué es ah ok no 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 es entonces un demonio es epilepsia es un ataque es una enfermedad es algún problema es tal locura etcétera quizá no ellos si no sabes lo que es entonces recurres a ellos y dices sabes que es una es un demonio y lo tengo que sacar para restablecer mi poder como institución llevan un procedimiento no son los únicos varias iglesias o varios distintos ministerios se dedican a este tipo de cosas sin embargo el de la iglesia católica es el encargado de descartar todos o sea es el que he visto que es más dedicado en descartar todo y como último recurso siempre recurren al exorcismo o sea no es que hoy le doy la cabeza exorcismo o sea no para que salga el demonio no me refiero a los tiempos que se empezó a conocer como tal el exorcismo que es como un proceso de la iglesia pues no tiempos modernos si ya en esos tiempos es muy muy raro que realicen un exorcismo sin embargo si los hay si los ha habido están documentados algunos y algunos están también documentados que no se les den cuenta explicación de manera científica por ejemplo en el caso más conocido que es el de el del niño en el que está basado la historia del exorcista tiene ese nombre por ahí si déjame lo busco síguele aquí los tengo no me acuerdo si era robin o rollo no me acuerdo este este niño tenía heridas que solamente se le hacían desde la piel desde adentro hacia afuera tenía marcas e incluso tenía inscripciones que se le hacían este a través de las heridas entonces ya en un caso ya de ese extremo quedó completamente descartado que fue una enfermedad mental o que él mismo se estuviera infligiendo el daño roby roby maname ok era roby entonces la iglesia primero mandó un grupo de analistas que revisó el caso y ya cuando vieron ese tipo de situaciones se ha pillado la iglesia de ellos y le mandaron un equipo para que sean 30 sesiones de extorcismo entonces tampoco es como que un proceso muy sencillo se tienen que calificar para poder realizarlo y se tienen que pedir permisos también este sonido 21 nos dice hola que tal gracias por gracias por pasar estaba con una entrevista que se le hizo al padre gabriel amor que por cierto el padre amor falleció este pasado 16 16 de septiembre en el cual él pues de cierta manera expresa su descontento hacia el nuevo ritual de exorcismos quien asegura pues el nuevo ritual es simplemente ineficaz la diferencia de este nuevo ritual y el antiguo ritual es que en el nuevo como ya lo mencionaba en el antiguo era un proceso era un proceso se tenía que pedir permisos al obispo en casos muy mayores al vaticano en el caso del nuevo ritual pues ya no ya no había necesidad de tanto permiso casi 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 diciendo que cualquiera cualquiera podía ir a practicar lo la este no pero ahí si discrepo un poco con el nuevo ritual o sea igual aunque era un poco más liberal las personas encargadas para realizar los exorcismos no son cualquier persona bueno me refería a bueno personas dentro de la iglesia obviamente si es que fíjate que hay un hay un concepto ahí muy muy o sea que se puede confundir muy muy fácil que es una oración si mal no recuerdo oración de liberación algo así se llama y un exorcismo porque con la oración de liberación cualquier persona la puede realizar nosotros podemos orar para pedir que alguien sea liberado de una posesión y hacer un exorcismo es otra cosa completamente diferente que fueron de las cosas donde hubo modificaciones si a pesar de que hubo curioso nótese que no se pide a los santos intervención durante los exorcismos no 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 eso va directamente del jefe no del jefe entonces como dato curioso hoy tiene sentido este estaba leyendo aquí algo muy interesante pero sigan sigan en lo que lo encuentro porque ya saben samsung no explotan una no no es una tabla esa es tan mala que explotaría como una palomita de academy es más de eso si no se ceba nada lo que estaba leyendo y no lo encuentro porque es bastante este no lo tengo subrayado más bien no me da la opción es la parte esta parte estaba muy interesante la parte donde pues a los a los mayores exorcistas como como lo es el padre amor este el padre salvador hernández y el padre antonio doñoro este no no se les pidió opinión para el nuevo ritual de exorcismo y estaba checando también de que la queja o no la queja la el descontento del padre amor era porque decía que el nuevo ritual era ineficaz que era muy débil pero de igual manera con permiso de un obispo se podría efectuar o llevar a cabo el ritual del antiguo el antiguo ritual perdón ahora estamos hablando de antiguos rituales de no de hace tanto tiempo porque el nuevo ritual empezó en 1998 si más no recuerdo de hecho de hecho el la modificación si el nuevo ritual fue en 1968 creo y en el 98 fue la nueva modificación lo que pasa es que a partir del 68 el ritual ya y me van a disculpar se me empecé a cambiar la hoja se me pasó pero el antiguo ritual incluía casos de posiciones que nombraban muy específicos el nombre de macumba se me quedó muy grabado ese era uno de uno de los de los procedimientos de los casos que ya no incluía el nuevo eso quiere decir que el nuevo ritual pues era muy débil los este padre utilizaba el con permiso del obispo los el pesado no el bueno el órale güey ahí te va y me van a disculpar se me perdió la bueno ya estamos hablando demonios lo voy a decir la pinche lista abusado te va a llevar el diablo si cabrón este es que es muy extensa güey la es muy extensa la 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 entrevista que le hacen al padre güey y para meterme en todos los puntos de ello pues nos llevaría olvídate muchísimo tiempo pero lo que si les puedo decir es que hay casos hay casos en particular muy muy mencionados que la iglesia pues asegura que estos casos son los los más pesados este a ver están ahí o se cayeron aquí estamos si si estamos escuchando con atención bueno mira el primer caso es el caso de Annalise Mitchell que como ya todos saben pues es la famosa Emily Emily Rose ustedes supieron algo de este caso tengo algunos datos que fue un caso de Alemania está completamente documentado y los participantes de este caso fueron llevados a juicio sí aparte que fue material fue material para una película bueno es el caso más famoso que fue motivo de creación de una película bastante bien taquillera sí exacto y si me prestan un segundo tengo un adio aquí que tienen que escuchar sale ok dale no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que acontecieron esto alrededor de 1973 en el caso de Annalise Mitchell El caso conocido como Emily Rose Que dice que la historia relata como Annalise Una chica de tan solo 16 años Fíjate, que ya tenía problemas de epilepsia Y diversas anomalías mentales Tuvo que ser ingresada en un centro psiquiátrico Que en el transcurso del año de 1973 Empezó a experimentar tendencias suicidas Escuchar voces Sentir rechazo a los objetos religiosos Incluso bebía su propia orina Los padres de Annalise creían que su hija estaba poseída Pero la iglesia nunca Permitió Los debidos procedimientos Para el exorcismo Sin embargo, dos sacerdotes Actuaron en secreto Realizándole diversos exorcismos durante varios meses Al final su tratamiento de epilepsia Dejó de ser tratado Y pues pasó A un segundo plano Donde finalmente Pues fallece A los 23 años En 1974 Y fue pues Simplemente por Agotamiento Acumulado Dale Cepi Pues sí Lo que voy a mencionar Que fue Víctima de inanición Si ustedes han visto las imágenes De De la mujer Estaba ya prácticamente En los huesos Falleció a los 23 años En el año 74 El caso resulta polémico Porque La familia Y los sacerdotes Encargados de De los exorcismos Argumentaron Como pocas veces Que habían Este Sido testigos De un De un caso De Posesión Demoníaca Entonces Esa es una defensa Muy rara Incluso para Las personas Que eran Tomaron el riesgo De defenderse De esta manera Entonces Por eso resulta Bastante polémico Y por eso se hizo Tan famoso Además claro De la cantidad Increíble De De documentación Que tuvieron Desde escritos Fotografías Grabaciones O sea Básicamente Lo documentaron Todo Sí Exacto Mira Dice Cuico Olivas Valenzuela Dice Ahí ponemos Atención A la historia No son muchos Bueno Ahí De hecho Quico Olivas Este Es amigo Mío Él Conoce mucho Sobre el tema Órale Pues un fuerte Saludo A Kiko Olivas Este Lo que les iba a comentar Más bien Más bien A preguntar ¿Qué Creen Ustedes O qué piensan Ustedes Que sea La Mayor razón Por la cual Un demonio En el caso De que Si sea Posea Un Pues posea Un cuerpo ¿Por qué Creen ustedes Que los demonios Quieren entrar A nuestro Plano? Se dice Que La iglesia Bueno Dice que Pues Porque Simplemente Como en palabras Vulgares Sería Hacer Renegar Pues a Dios ¿No? Como si estuvieran En contra De él No Pues que Bueno Pues dentro Del Ámbito Religioso Se habla De varias Causas Por las Que Un demonio Te puede Te puede Poseer Una 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 es Que Eso Yo nunca Lo he Entendido Pero Se le Dicen Que puede Ser Que es Como un Tipo De bendición Para Acercarte De nuevo A A Dios O algo Así No sé Nunca he Entendido Como va a ser Una bendición Una posición Diabólica Pero Se Se dice De Se dice De eso Además De De participar O Hacer actos Ocultistas O satánicos Eso es a lo que llamo Ver el vacío Medio lleno Ver el Lado positivo De una posesión Demoníaca Que demonio Pues si No 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 Tiene Pues Yo tampoco Yo no leyo Mucho sentido Pero Pero siempre Se ha manejado Eso Que las personas Más religiosas Es de las que Pueden llegar A sufrir Un Una posesión Así como Los estigmas Si También En mi caso Yo diría Que Es sugestión Pero Recuerdan que Antes de entrar Les había comentado Que Tenía yo La duda De eso Pues en la misma Biblia Dice que Ni de aquí Para allá Ni de allá Para acá Déjenme Explico Este En la edición De la Biblia De la Reina Valera Del 1960 Me parece Que dice Que además De esto Como Bueno Déjalo Busco Y ahorita Se los digo Aquí lo tenía Bueno Volviendo con eso Como dice Romo Que él no cree Viéndolo desde el punto De vista religioso La principal Fuerza Que tiene El diablo O el demonio Como le quieran llamar Es hacernos creer Que no existe Esa es la principal Arma para Para tomar fuerza Si eso es cierto Y Y eso se ha manejado Siempre Y incluso Hay en religiones O Sectas Dentro de la misma Religión católica Y cristiana Que no creen En el demonio Dentro del mismo Vaticano Hay gente Hay sectores Que no creen En el demonio De hecho Bueno Ahí si Todas las religiones Manejan Un lado oscuro De su deidad Todas Menos El budismo Pero esa es una filosofía Más que una religión Este De hecho Hay quien dice Que cuando Creamos a Dios Creamos a su sombra Que es el diablo Entonces Si eres muy creyente Autenautoma Si crees mucho En Dios En automático Le das poder De la existencia Del demonio En automático Bueno No No del todo Porque los judíos Creen en Dios Y no creen En el diablo Creo que los ortodoxos Tampoco creen En el diablo Ahí está el detalle Este Aquí está Lucas ¿Cuántos judíos Conocen Que haya necesitado Un exorcismo? No pues Ni siquiera Conozco gente Que haya necesitado Un exorcismo Bueno Que sepan De un caso Que tenga que ver Con un judío Yo no conozco Ni un judío Con esos judíos Pero que sepan De un caso Entonces Tenemos que Investigar un poquito Más acerca del tema Si Un poco más De la historia Pero Es que igual Casos Son muy pocos En realidad Si Mira Como nos dice Kiko Olivas Dice La iglesia La iglesia Es muy escéptica En este tema Por lo que dice Carlos Y porque la gran mayoría De los casos Es una situación Psicológica Exacto Yo iba por la cuestión Psicológica Porque todos Todos los exorcismos Hacen Bueno Hacen el exorcismo Valga la redundancia En el nombre de Cristo ¿Por qué? Porque Satanás El demonio No ataca A una persona Que no cree en Cristo Si ese es su mayor fortaleza Siempre ataca Católicos O creyentes Cristianos Un judío Un agnóstico Un ateo En eso estoy de acuerdo En eso estoy de acuerdo Contigo Pues sería bajo La lógica De que Si una persona Que no cree En esto Es atacada Podría Adjudicarlo A otra A otra causa Pero eventualmente La ciencia Que tanto defiende Esta persona Si no le da la razón Tiene que recurrir A otros Mira Aquí va La segunda Bueno Aquí va otra cara De esta moneda Yo conocí Una persona Que siempre estaba enferma Y en cierto punto De su vida Le dijeron Que fuera a ver Una bruja Entonces De Que fuera La supuesta bruja A su recuperación Pasaron unos cuantos meses De sesiones Donde le limpiaban El aura Y donde Limpiaban Ya sabes Cosas Según lo habían trabajado Se arrimaban el huevo Y Si, si, si Le pasaban los huevos Por la cara Una piruleada Si, si, si Todo eso Entonces Puedes caer En la En la creencia De que Probablemente Le estaban haciendo Una especie De exorcismo Porque esta persona Era una persona Muy violenta Y ese era su problema Entonces No es creyente Entonces Por ende No lo hubiera asociado Con un demonio Sin embargo Siempre se ha dicho Siempre se ha dicho Que es Vulgarmente Como se dice Es como si Tu compraras un carro Y tu tienes tu carro A tu disposición Y lo usas Cuando quieras Así igual El demonio Ahí tiene a la persona Y se va a poder Y la va a poder poseer O se va a poder manifestar Cuando el se le dé su gana Mira Este No significa que Siempre va a estar hablando En lenguas Si, exacto Dice Oscar Dice la película De The Possession Se trata De un exorcismo Judío Fíjate Hay que checar eso No lo había checado Miren Hay una pregunta Que se le hace Al padre Amor Y es Usted combate Diariamente Con el demonio Le afirman Y le preguntan ¿Cuál es el mayor éxito De Satanás? A lo que él contesta Dice Que consigue hacer Creer Que no existe Y casi lo ha conseguido Incluso dentro de la iglesia Tenemos un clero Y un Episcopado Que han dejado De creer En el demonio En los exorcismos En los males Extraordinarios Que puede causar El diablo Y ni siquiera En el poder Que nos ha dado Jesús De expulsar A los demonios Desde hace tres siglos La iglesia latina Al contrario De la autodorsa Y de varias denominaciones Protestantes Ha abandonado Casi completamente El ministerio Del exorcismo Al no participar O practicar Los exorcismos Al no estudiarlos Y no haberlos visto nunca El clero Ya no cree en ellos Pero Ni siquiera Cree en el diablo Tenemos Episcopados enteros Que se muestran Hostiles A los exorcismos Hay países En los que no existe Ni siquiera Un solo exorcista Como Alemania Suiza España Y Portugal Una Carencia Aterradora Sigo Estoy Con esto Porque estoy buscando Ese dato interesante Que les mencionaba Donde se mencionan Que les menciono Valga la La rebusnancia De Casos Como Brujería Bueno Si lo encuentro Ahorita Lo voy a mencionar Nos dice Kiko Dice Vuelvo a lo mismo La situación Es psicológica Dice Según la iglesia El demonio Es muy astuto Lo que menos Quiere Es darse a conocer Pues es lo que Le estaba Comentando ahorita Mira quien aparece Aquí El tercero De los hooligans Carlos Panana Está con nosotros Dice Buenas noches Buenas noches Carlos Este se va a quedar Echar al diablo También Ahorita empieza Dice Kiko Por eso le interesa Que entre menos Noten su presencia Incluso en el clero Es mejor Y Y tal vez Sigue Porque No sé Ya estamos hablando De De entidades Con 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 bastante poder No No se va a hacer Presento No se va a manifestar Pues en En el Fuero Como uno En el Populacho Ellos Saben a quien Dirigirse Y saben a quien Hacerle daño Por eso Por eso Actúan Y tiene su Departamento De logística Exactamente Bueno De cualquier forma Ya tienes falta Carlos Dice Disculpen por la demora Estaba jugando Counter Strike Con unos amigos Pues De todas maneras Gracias Gracias Se fijan Ese es un caso De que el demonio Actó sobre Panana Para que no llegara No Ese Panana Saludos Al Panana Bueno gente Que les parece Si les menciono El segundo caso Más Mencionado De este Asuntillo No Dale No sin antes Pasar un Un pequeño audio Que como ya comentaba Por ahí alguien En el chat Decía a ver Como le hago Para dormir Con esto Pero Hay más Hay más Audio señores Vamos a ello No 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 Die trezer aus I verfluchten Da es Unwirrba Und Grausami Sie trezer aus I verfluchten Der 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 Das ganze Deutschland Vestil Jaja Der Es Ja Ja Der Im namen Des Drei Valt Die Gottes El segundo caso que voy a mencionar es el caso de Clara Germana Cele, esto ocurrió en 1906, una estudiante cristiana de 16 años se encontraba de misionera en Sudáfrica, la historia cuenta que Clara sin motivo aparente y en algún tipo de ritual satánico hizo un pacto con el diablo, a partir de ese momento la chica comenzó a entender todas las lenguas que anteriormente eran desconocidas para ella, rechazaba los objetos religiosos en este caso y además conocía las historias y los pensamientos de la gente cercana, posteriormente los exorcistas se encargaron de realizarle un severo procedimiento que intentó extrangular a uno de ellos con su propia sotana, se dice que más de 160 testigos afirmaron haber visto levitar el cuerpo de Clara mientras se le realizaba el exorcismo, se dice también que a los dos días de comenzar el ritual los demonios fueron expulsados del cuerpo de Clara y colorín colorado, este... son 10 casos señores, este es el segundo... la verdad... vamos a la diversidad porque ya dejamos el tiempo... bueno, ahí está una opción, ¿no? ¿Quiere usted aprender idiomas? me dale su alma al diablo... no son nada... ahora, una cosa, eso de las lenguas, ¿qué idiomas son? ya no son idiomas, ya son lenguas muertas... latín, persa, arameo... no, esas son lenguas conocidas... no, 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 no... lenguas muertas, o sea, lenguas muertas ya no se hablan... el latín es una lengua muerta, se conoce y hay gente que la habla, pero no es que se use, es una lengua muerta, el latín, el arameo igual... no, el arameo antiguo, nadie lo conoce, no hay ni una sola persona en el mundo que lo hable, hay arameo, hay un arameo como nuevo, por así decirlo, pero el arameo antiguo es el idioma que hablaba Jesús, y ese ya nadie lo habla, hay personas que conocen palabras, pero ya no hay ni una sola en el mundo que lo domina... no sé, yo tengo mis dudas con respecto a eso de las lenguas... bueno, vamos con el caso número 3... ¿quieres una lengua, esta es la del... no, gracias... nada, pregúntale a su vieja, está una lengua más viva que nunca, seguramente... vamos a lo que sigue ya... bueno, el tercer caso es de Roland Doe o Robbie Mayhem... en este caso se basa de... bueno, este caso es basada en la película El exorcista... Roland Doe o Robbie Mayhem era el seudónimo que le atribuyó la iglesia católica a este joven para mantener su anonimato... la historia se desarrolló a finales de 1940 cuando Robbie intentó contactar a su abuela mediante una ouija... tras esa ocasión un demonio entró en el cuerpo de Robbie... desde entonces se dice que comenzó a escuchar voces en su cabeza y que todos los objetos religiosos levitaban a su alrededor... lo más fuerte llegó cuando comenzaron a aparecerle estigmas y distintas frases escritas en su cuerpo por unas garras... causándole fuertes heridas... el exorcismo se realizó después de que la iglesia lo autorizara... y el sacerdote le realizó unas 30 sesiones de exorcismo... que finalmente, aunque agónicamente, terminaron bien... ese es el caso que mencionaba Cepi hace unos momentos... que pues dio vida a la película de... del extortista... dice Kiko Olivas, dice Latino... es base de gran parte en los idiomas... sí, es la base de muchos idiomas... sin embargo, se le considera una lengua que ya está en desuso... aunque algunos científicos la usan todavía... la terminología... fíjense, el cuarto caso... lo conozco... lo conozco... y apenas hasta ahorita voy a averiguar por qué... por qué está en esta lista... lo conozco por otras... por otras... otras acciones... que de igual manera... pues son... son... aterrorizantes... pero a ver... si me acompañan... juntos... conoceremos... esta historia... jeje... el cuarto caso es de... trata de... David... David Berkowitz... David Berkowitz... también conocido como... el hijo de Sam... o... el... asesino... el hijo de Sam... el hijo de Sam... o el asesino del calibre 44... eh... fue un asesino... un... fue un asesino en serie... que se caracterizaba por dejar notas en las escenas del crimen... durante su época de auge... llegó a asesinar a siete personas... y a herir gravemente a otras seis... el verano de 1976... como fue conocido... y pues así también lleva el mismo título de la película... el verano de Sam... eh... fue cuando finalmente fue detenido... y condenado... confesó que los asesinatos... los realizó... debido a estar poseído... por un demonio... fue condenado... a seis cadenas perpetuas... aunque su condena... perdón... su condena... fue modificada en 1990... al encontrar pruebas... que relacionaban a Sam... con una secta satánica... y pues este tipo... actualmente... eh... se encuentra... se encuentra en prisión... ahí está gente... para los que mencionaron... más bien... para los que sub... vieron... o... o... escucharon... algo del hijo de Sam... pues está relacionado... el tipo decía que... eh... pues estaba... estaba poseído... él mantenía... que un perro... le había ordenado... hacer los asesinatos... un perro le hablaba... o por lo menos... eso decía... ahora que lo entiendo... este ya... entiendo que fue... un demonio... según él... órale pues mira... les voy a comentar rápidamente... el caso número 5... de Arnie Sheehan Johnson... el caso de Arnie Sheehan Johnson... fue... designado... como el primer caso... de demonio... asesino... la defensa... intentó demostrar... que el acusado... no era culpable... de los asesinatos... eh... ya que estaban... eh... pues estaba poseído... Arnie asesinó... a su casero... en Connecticut... en 1981... y... los abogados... intentaron demostrar... que ese acto fue debido... a la infancia traumática... del asesino... ese caso es... este... bastante... ejemplar... por decirlo de alguna manera... eh... encontraron a este cuate... apuñalando... al... al sujeto en cuestión... eh... lo apuñaló... tantas veces... que destrozó la carne... de la parte superior... de su cuerpo... y... estaba prácticamente... en un... trance... apuñalando ya... los restos... como si fuera... carne picada... entonces... ya no... ya no había... casi nada de cuerpo... y... la defensa... de... sus abogados... fue una de las primeras... en usar el argumento... de que estaba poseído... y que no era responsable... de lo que hacía... en ese momento... se dice también... que... se llegó a pedir... la ayuda... de los famosos... y... parapsicológicos... Ed... y Lorraine Warren... este... para los que no... eh... les suena... estos nombres... pues ellos son... eh... vamos a decirlo así... ellos son los protagonistas... en la película... del conjuro... Ed... y Lorraine Warren... existen... existieron... es un caso... eh... archivado... verdad... y se dice... documentado... que determinaron... dicha posesión... como grave... finalmente... el juez... dictaminó... que la posesión... no era una defensa... contra el asesinato... y lo condenó... a 20 años... de cárcel... de los cuales... sólo... cumplió... seis... nos comenta... Kiko Olivas... dice... ahí nos fijamos... en los casos... el porqué... de las posesiones... es... debido a que... invitan... y aceptan... a Satanás... como centro de su vida... o porque llegaron... a un lugar... poseído... o invitado... por un ente... malévolo... esa... esa... esa era... la... la... la siguiente pregunta... eh... déjala... la... la relaciono bien... con la... con lo que nos está comentando... Kiko... y... y era eso... que... en muchos de los casos... eh... pues... el... 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 el afectado... invita... ¿no? a... ¿saben qué? eh... se... se me hace muy grueso comentarles esto... eh... ahorita que estamos... eh... con este tema... porque a mi hermano le pasó algo bien gacho... entonces... este... yo no... en ese tiempo... eh... sentí que no debería de meterme mucho en eso... tal vez porque... dentro de mí... vi que... pues que todo estaba bien... que no pasó nada grave... y ahí quedó todo... pero... fue... fue algo... algo... algo muy... muy extraño que le sucedió... eh... él este... él me comentó en alguna ocasión que... eh... aún cerrando los ojos... podía seguir viendo lo que... lo que enfrente de él estaba... y este... bueno... no quiero hablar de eso... eh... número 6... o quieren comentar algo acerca de lo que nos comentó Kiko Olivas... aquí... ¿qué dice? dice... dice... ahí nos fijamos en los casos... dice... el porqué de las posesiones... es debido a que... invitan y aceptan a Satanás como dentro de su vida... o porque llegaron a un... un lugar poseído o invadido... por un ente malévolo... eso del lugar... pues sí... sí... tiene... tiene mucho sentido... tiene mucho sentido... yo... yo he sentido la presencia así... en lugares... eh... mira... no lo... no lo voy a relacionar con algo... demoníaco... diabólico... pero por un decir... este... nosotros... nosotros nos tuvimos que salir de una casa... en la que rentábamos donde... donde... ya era... con mi esposa eran peleas... y peleas... entonces... este... en la casa se sentía un ambiente hostil... no estábamos a gusto... este... a mí me invitaron en esa época a participar... eh... en una... en una iglesia cristiana... la cual pues... como... como... curioso... verdad... como... como... como que tire... eh... pues para mí... no sé... eh... cuando tú me hablas de Dios... no... no me importa... quien... quien venga a tocar mi puerta... este... verdad... porque el objetivo... pues es el mismo... tal vez no comparta... eh... su religión... o... o... su idea... verdad... pero... pero sí... cuando... cuando se habla de eso... entonces... como invitación... pues acepté... verdad... fue muy diferente para mí... este... y entendí muchas cosas... que... no... religiosamente... ni espiritualmente... pero... no sé... como que parte de mí maduró... este... nosotros decidimos salirnos... de... de esa casa... finalmente... eh... pues encontramos... ¿no? que... lo que se comentaba ahí... más bien era como... lo que se le llama... eh... como una mala vibra... en muchas ocasiones... se les dice... ojo... o no sé cómo... o no sé cómo... si... si me explico... no... energía negativa... energía negativa... exactamente... nunca la relacionamos con algo... con algo religioso... o en este caso... de posiciones... o cosas así... aunque te voy a decir una cosa... eh... una de las... de las razones... por las cuales me hizo ir a la... a la iglesia... este... iglesia... vamos a dejarlo así... este... fue porque yo constantemente... y... y te voy a decir a diario... eh... despertaba a las 3 de la mañana... ya es que se dicen muchas cosas... acerca de... de... de esa hora... a las 3 de la mañana... es cuando yo me despertaba... nunca experimenté... eh... ruidos... eh... ni cosas así... pero era... era un... era para mí... era estar... de una manera... muy a disgusta... que... perdía el sueño... y... y eran... cosas... entre mi esposa y yo que... simplemente no estábamos a gusto... mira... te voy a decir... ya son casi 3 años... los que tenemos en esta casa... y... y... la verdad pues no... no hemos experimentado nada de eso... que experimentamos en esta casa... pero... como te digo... vuelvo a lo mismo... pero nunca lo relacioné con algo... con algo así tan pesado... como lo que estamos hablando... entonces... eh... sigamos... queda más ahí por ahí... si quieres seguir con... con los casos... ok... está el caso de... que es el número 6... si... de Michael Taylor... este caso fue... en Gran Bretaña... y... se dice que Michael... estaba en una reunión... con unos amigos... su esposa... y... de momento... se le voltó la canica... literal... y... este... empezó a agredir a su mujer... a insultos... y... eso... continuó durante muchos meses... ese... ese comportamiento... o sea... empezó en una fiesta... con unos amigos... y el... el comportamiento... se le quedó mucho tiempo... o sea... empezó a insultar... cada vez... se hizo más habitual... hasta que... él mismo... dijo... ¿sabes qué? yo estoy mal... tráiganme un sacerdote... para que me... para que me ayude... y... este sacerdote... eh... en una reunión... le... intentó sacar este... intentó hacer un exorcismo... durante todo un día completo... lo curioso de este exorcismo... es que... lo dejaron... porque... al parecer... le habían sacado bastantes demonios... del cuerpo... y... al final... cuando faltaban tres... él ya estaba muy cansado... muy desgastado... y temiendo por su vida... lo dejaron descansar una hora... entonces... estaba ya casi al borde... de la muerte del cansancio... y... se les perdió... entonces... cuando salen a buscarlo... pues ya no lo encuentran... resulta que... este tipo... lo encuentran en la calle... cubierto de sangre... y... resultó que... había ido a su casa... a matar a su esposa... y... pues así como... para no dejar... nada incompleto... también mató al perro... bah... que la canción... pobre perro... si no... pero imagínate... cómo es posible... que una persona... de estar al borde... de la muerte del cansancio... eh... salga a la calle... que maté a su esposa... todavía... y con tanta hazaña... como lo hizo... lo curioso de este caso... es que... lo absolvieron... fíjate... no... si... si está pesado... déjenme les comento... algo rápido... sobre la entrevista... al padre amor... y lo que contesta... la pregunta es... este... tiene la impresión... de que el satanismo... se está infundiendo... a lo que él contesta... a veces... sí... enormemente... cuando disminuye la fe... aumenta la superstición... en el lenguaje bíblico... puedo decir... que la gente... está abandonando a Dios... y entregándose al ocultismo... la terrible desaparición... de la fe... en toda... la Europa católica... hace que la gente... se ponga en manos de... hechiceros... y adivinos... y así... las sectas satánicas... prosperan... se hace fuerte propaganda... del culto al demonio... a las masas... mediante el rock satánico... y personajes como... Marilyn Manson... los niños también... están siendo atacados... hay revistas... e historietas... que enseñan... la hechicería... y el satanismo... en relación a la música... yo te voy a decir una cosa... este... yo... yo... no soy parte... de los que creen... en eso... este... hay mucha controversia... acerca también... en... en... en torno a... al... al ocultismo... o... en algunos casos... los demonios... dentro de la música... que por cierto... ese... ese es tema... que vamos a... a estar hablando... eh... muy pronto... eh... tengo mis opiniones... acerca de la música... pero... creo que... no... no... en muchos de los casos... no... no... no tiene... absolutamente nada que ver... eh... o sea... no... no crees que los artistas... realmente le canten al demonio... eh... te... se... se me hace... se me hace... se me hace... difícil... yo sé que si hay casos... te voy a decir... porque... pues he estudiado... por ejemplo... muchos géneros de música... yo sé que hay música exclusiva... en la que... en la que se le canta... al demonio... pero en casos... vamos a decir... no sé... algo muy estúpido... no... bueno... no estúpido... perdón la palabra... eh... aunque estamos en explícito... jeje... vamos a decir... una canción... vamos a poner... de ejemplo... Michael Jackson... este... ahí... no sé... se me... se me hace difícil creerlo... ¿por qué? porque yo sé que hay... grupos... y artistas... que... efectivamente... si lo cantan... y lo cantan directamente... sin... sin... sin ocultar... cositas atrás... de las canciones... si me entiendes... no sé si me explico... yo creo que ya llegará el tema... o sea... tú vas directamente... a los mensajes subliminales... y todo eso... algo así... necesitaríamos entrar... en el tema ese... para... poder expresar... y abrir más esto... este... pero mi posición es de que... hay... hay gente... y artistas... que sí cantan directamente... y adoran... a Satanás... y hay... artistas que simplemente... los toman... porque encontraron... una palabrita... que si el disco... le das al revés... y dice eso... como que no... como que a mí no me cuadra mucho... no... no quiero decir que no sea posible... simplemente no me... no me terminan de convencer... esos... pero sí sé que hay... en el otro lado de la moneda... sé que... hay quienes adoran directamente... no sé si me explico... o tal vez no sea... el... el episodio para... para expresarlo... jeje... ya lo tocamos más adelante... ya más a fondo... dice Cuico... eh... en lo... cultiamo... está... o en lo cultismo... a lo mejor... quiso decir... el cultismo... está disfrazándose... satanás se disfraza... lectura de cartas... amuletos... eh... que la pasada del huevo... jeje... eh... eso es un... es un buen punto... eh... o sea... porque... una cosa es que la gente... no crea en... cosas como... esas... y... está el otro lado... de la población... que cree... en brujas... en limpias... en la lectura de la mano... en el tarot... en la suerte... o sea... cualquier... cosa... Feng Shui... Feng Shui... las mamadas... así es gente... para ti... eso... pero... ellos... tienen fe en eso... entonces... ahí está... a mi si... a mi si... se me haría muy difícil... hablar de eso... yo... ahí te puedo decir que no... que no creo nada... en nada... nada de eso... este... no digo que no sea posible... se me hace un tema muy... muy interesante... eh... pero que les parece... si vamos a la número 7... dale... bueno... la número 7... eh... se titula... o empiezan con el nombre... de... Julia... eh... aunque este caso... no se conoce demasiado... se sabe porque tuvo lugar... en el 2008... documentado por el doctor... Richard... Gallagher... este psiquiatra... y profesor asociado... con la Universidad Médica... de Nueva York... afirmó... haber tratado... a una paciente... con diversos demonios... dentro... a la que llamó... Julia... se puede afirmar... en este caso... eh... debido a que... normalmente... los médicos... o psiquiatras... suelen considerar... estos casos... como fraudes... o trastornos mentales... Gallagher reconoció... que Julia... llegó a levitar... sobre la mesa... de su consulta... hablando... lenguas... extrañas... y que tenía... signos... de... clarividencia... y que... hasta el momento... no se sabe... exactamente... qué ocurrió... con... con Julia... ese es un caso... interesante... eh... hemos escuchado casos... muy 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 viejos... pero... en este caso... este caso... se está hablando de... eh... del 2008... está interesante... tal vez... me... me vaya... a enfocar... un poquito en eso... buscar más... más contenido... acerca de... Julia... el detalle más importante... es... quien lo expone... es un... es un psicólogo... un psiquiatra... un psiquiatra... que... lleva el caso... qué difícil... no... no estamos hablando... ni de una persona... creyente... como es el caso... de la paciente... ni de un sacerdote... que está exponiendo el caso... sino de un este... un profesor... en Nueva York... que... es el que... hace... el... el que lleva... la documentación... del caso... exacto... este... sí... siendo que... un... un psicólogo... no sé a mi manera... de verlo... estaría más bien... estaría más en contra... de encontrarle... una lógica... sobre todo... porque asegura... que le evitó... entonces... obviamente... van a pensar... que no es serio... en su trabajo... y... para él... hubiera sido más fácil... evitar decirlo... y para mí... ahí fue donde... a lo mejor decidió... hasta publicar el caso... que... a lo mejor... ni en eso... no es que yo creo... que aunque no creas... cuando te topas... con un caso de esos... terminas por creer... ándale... exactamente... crees... a huevo... porque crees... en la psicología... en la ciencia... qué explicación... le puedes dar... a un cuerpo... levitando... y hablando... cosas que nunca... en tu vida... o... en la ciencia... se ha escuchado... como si de adentro... estuvieran... imprentando... las letras... de adentro... hacia afuera... porque así... sobresalen... en algunos casos... es lo que se habla... este... que... está difícil... eh... si... por lo menos... este caso en particular... está... bastante interesante... si... así es... y... este... ¿quieres comentar... el caso número 8... Zepi... o Carlos? bueno... voy... en el caso número... 8... tenemos el caso... de George Lockins... que... es un caso... ya muy viejo... estamos hablando... de un caso... de 1778... eh... el señor Lockins... solía hablar... en lenguas... desconocidas... y... tenía sensibilidad... o hipersensibilidad... a lugares santos... por lo que... le era intucible... que lo transportaran... a iglesias... y todo eso... fue... hospitalizado... y estuvo... 20 meses... eh... en un hospital... pero no... obtuvo mejoría... y tenía... ataques... de violencia... extremos... y actos demoníacos... como lo describen... entonces... la iglesia... decidió llevarse... al buen George... y... aseguraron... haberle expulsado... a todos sus demonios... pero... ya no lo regresaron... ya no volvió... pues está grueso eso... sí... lo desaparecieron... no... pues ahí sí... no tengo nada que... jejeje... yo lo que le iba a preguntar es... a... a Romo... ¿qué pasó? tú... no... pues... es difícil la pregunta... pero... eh... tú... tú llegar... llegarías a creer en algo así... vamos a poner... vamos a pintar un caso... ¿no? que te tocara ver... no sé... algo como le tocó al... al... al psicólogo... un cuerpo levitar... o... hablar lenguas extrañas... mmm... primero... yo... buscaría... la... la respuesta más lógica... que... suele ser la correcta... pero... este... no estoy... tampoco... tan... cerrado a... que pudiera ser... una... una obra... más allá de nuestra comprensión... pero sí... se me haría... se me tendría que... estar ahí... ver... que me digan... no... ¿sabes qué pasó esto? el otro... sí... te lo creo... ajá... ahí es donde yo digo... cuando... cuando me platican... no sabes qué pasó esto... esto y esto... ok... ahí cuestiono... todo... todo lo que... cuando me platican algo... lo cuestiono... si es algo que me cuesta... trabajo entenderlo... si... algo que pudiera ser... sabes que... este le está exagerando... por X motivo... sí... 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 si ya me toca verlo... entonces... ya lo consideraré... pues sí... pero es que también hay... Romo está en una desventaja... bueno... o ventaja... depende del punto de vista... en el que lo veas... porque... al... al ser el escéptico... en el tema... nunca va a encontrar algo... porque no lo está buscando... porque bien dicen... busca y encuentras... ándale... pues... y si él va por la vida... escéptico con las cosas... y se topa con una... que está levitando... va a pensar que es un acto de magia... y a lo mejor no... a simple vista... igual... a lo mejor sí... mmm... pues ojalá... yo nomás digo... ojalá que esto... no... no se le... no se le presente nunca a nadie... cabrón... que no es... no sería fácil de... de digerir... en algunos casos... bueno gente... pues vamos... eh... con el caso número 9... así es que... el caso número 9... eh... pues... esta devota católica... comenzó a mostrar... signos demoníacos... a los 14 años... estoy hablando de... Ana... Eklund... y... comenzó... a hacerse sensible... a los objetos... practicar... obsesión... obscenidades sexuales... y hablar lenguas... que anteriormente... no conocía... en 1912... los sacerdotes... expulsaron los demonios... del cuerpo de Ana... posteriormente... los demonios... volvieron a invadir... el cuerpo de Ana... llegando a tener... numerosos entes... corriendo por sus venas... los sacerdotes... llevaron a Ana... a un convento... retirado... y casi... dejan sin vida... a Ana... y pues... este... al final... se consiguió... eh... expulsar... a todos los demonios... de su cuerpo... y... poco después... se descubrió... que los culpables... fueron... su padre... y su tía... que... realizaban... rituales... satánicos... y... maldecían... a Ana... ese caso... está pesado... eh... eso ya es más bien... como brujería... no... exacto... sobre todo... porque son los familiares... más directos... los que... hacían... los trabajos... sí... así es... uy... eso... eso de la brujería... también es un tema... muy... muy... muy pesado... que... que tendremos... este... contemplado... necesitamos conseguirnos... a un brujo de Catemaco... sobre todo... sí... sobre todo... que son muy difíciles... de explicar los videos... que... que de repente... caen por ahí... por... por YouTube... como el caso de... de los jóvenes en... en Europa... que van manejando... y va a estar... como tipo bruja... enfrente... de ellos... es muy... muy raro... ¿no? pues este... les voy comentando... el último... el último caso... ya para... ya para despedirnos... eh... y el último caso... es acerca de... Marta... este... es uno de los casos... más famosos... de posición en España... el proceso... duró... desde el... 2002... hasta el... 2008... y fue dirigido... por el padre... Antonio... Fortea... una... eminencia mundial... relacionada... con los... exorcismos... y una gran... personalidad... en España... Marta... que... perteneció... a una secta... satánica... y recibió... una serie... de maldiciones... por parte de otro sujeto... perteneciente... a la misma secta... el cual... se... desahogaba... con ella... tras años... de lucha... el padre... Fortea... consiguió... liberar a Marta... de todos sus males... quedando como pruebas... los numerosos videos... que se pueden encontrar... en la red... en los cuales... se recogen... las sesiones... de exorcismo... que... se... realizaron... y... la nota... pone una foto... ahí donde... donde el padre... pues está... está... eh... haciendo como... como un exorcismo... eh... todo esto... lo encuentran... pues obviamente... como lo encontramos nosotros... en la Deep Web... no... no... mentiras... está en Google... chequenlo... está en Google... está en YouTube... eh... no es nada... nosotros no somos... no son... horas y horas de investigación... no... horas y horas de investigación... más bien... minutos y minutos... de investigación... pero no... no se preocupen... hackeamos los documentos... del Vaticano... jajajaja... en hecho... mandamos a... a... ya que se... se infiltraron... allá en el Vaticano... y nos mandaran la información... tanta información importante que tiene el Vaticano y que queremos los exorcismos si pues este gente espero que les haya gustado el tema no fue nada más que cuatro compañeros amigos hablando de esto no somos ningunos expertos en este tema si es que hablamos lo que opinamos dijimos lo que encontramos con el fin pues de traer un tema interesante ya lo demás están ustedes si creen o no creen en esto ya hemos dejado establecido quien de nosotros pues está digamos no en favor o en contra sino quien se inclina un poquito más en la creencia de este tipo de situaciones y que no este es respetable la opinión que todos que todos tenemos aquí la opinión que todos ustedes tengan así es que el mejor de los casos pues aprendan si uno sabe es marías no el mejor de los casos pues nada más tómenlo como un tema un tema más a conocer espero que que no hayamos traumado a nadie con esto de los audios es que esto fueron pocos y muy ligeros faltó faltó todavía un poquito más pero ya lo dejaremos para para otra ocasión vienen temas muy interesantes recuerden que la zona retro los días lunes está entrando en en una zona insólita así es que esperen esperen los lunes más temas de este tipo ya miércoles y viernes seguiremos con programación regular acerca de series y películas así es que gente si no hay nada más que agregar empezamos yo creo que Romo algo 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 más que quieras este dejar dejar para la gente que nos escucha y si no pues este pues se persinan y descansen ahí me pueden encontrar en twitter como arroba el georgeion bajo romo y banda geek punto com desde la barra de Abel y ya ahí está gente por favor chequen desde la barra de Abel y banda geek punto com donde pueden encontrar notas notas de tecnología y pues podcast donde donde todos los aquí presentes participamos especialmente en los sábados donde se habla se habla de banda geek punto com las notas que se dieron durante la semana notas más relevantes de tecnología gente que tal si le seguimos contigo sep se activó si oh por dios este me pueden seguir en twitter como arroba sepijin estoy en facebook como sepijin morrison o arroba sepijin morrison me pueden encontrar escribiendo para mundocodi punto com banda geek punto com y estoy colaborando en el podcast de desde la barra de Abel el día sábado que es el podcast de banda geek y en este su podcast zona retro los lunes miércoles especiales y viernes también no se olviden de seguir a la zona retro en todas sus redes sociales arroba la zona retro en facebook zona retro podcast y estamos en telegram solamente tienen que buscar zona retro y nos encuentran muchas gracias hasta luego así es gente lo tienen al señor morrison y pues a carlos que hoy nos hizo pues el favor de aceptar la invitación y que pues no necesita ninguna otra como todos ustedes que diga knock knock pues de volada pasa siempre y cuando no se no se manchen pero no 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 este carlos pues ya es del grupo acá y pues ya sabes carlos este algo más que quieras comentar acerca de esto y si no pues no más pues ya te la sabes el procedimiento redes sociales y no muchas gracias por la invitación ya tenía la intención de querer venir a estar con ustedes están muy interesantes los temas y las pláticas y pues no no queda en realidad no queda mucho que decir solamente que Dios los agarre confesados y que los perdone Dios porque yo no puedo y me pueden encontrar en las redes sociales como arroba legión guión bajo soy yo en facebook como satán lord satán ese es mi gamertag chavo ah si ya te descubrí no me pueden encontrar en las redes sociales como carlos hernández o en twitter como chdz mil pues ahí lo tienen gracias gracias carlos por aceptar la invitación ya sabes que pues somos raza y pues aquí llegas en caliente nomás dices papas y arre gente nos comenta ya por último cuico olivas nos dice que que él cree que faltó más del tema de la posición más que de los casos de aquí se derivan muchos temas brujería lecturas de manos cartas etcétera y precisamente cuico una cosa te puedo decir si si tenemos contemplado una segunda parte más extensa la verdad el tiempo se nos acaba aparte pues de que si 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 es tarde por supuesto que si vamos a traer una segunda parte y y el tema de brujería cartas y todo eso lo vamos a dejar para otro episodio también porque son temas bastante bastante extensos recuerden que no somos ningunos expertos nada más traemos algo de información lo que nosotros creemos que pues nos atrae o se nos hace pues relevante e interesante comentárselos a todos ustedes gente pues ya saben yo soy eddy en twitter estoy como arroba eddy yo soy también como lo dije anteriormente nos encuentran los sábados en bandageek.com a través de desde la barra de abel no dejen de escucharnos gracias gracias a todos ustedes que hacen que hacen posible esto espero que les haya gustado y no les haya causado algún problema al dormir no se pierdan por ahí tenemos algo preparado para el mes de octubre el mes de halloween el mes del terror así es que síganos en nuestras redes sociales como ya lo mencionaron mis compañeros gente espero que se le hayan pasado bien estuvieron en zona retro a a a a a a a a Gracias por ver el video.